El día de hoy mis hermanos traje un tema que le puse la guerra contra el pecado, amén Y bueno a lo mejor verdad, bueno se podrían preguntar bueno por qué ese tema hermanos Porque muchas veces el día de hoy verdad que sabemos que nosotros estamos en Cristo Pero de una otra manera cuando uno empieza a fallar al Señor Y lo que muchas veces hacemos como dicen nos alejamos de la casa del Señor Y yo como una vez yo estaba platicando con unos hermanos y me estaban comentando Dicen no, que eran de otra iglesia y me dijeron no fíjese que cuando pues si se siente uno mal, uno incómodo Y dice pues mejor verdad ya no vamos y yo como le digo, le digo mira es mejor que estés aquí en la casa del Señor Como quiera el Señor aquí te está restaurando, te está limpiando, a que tú te vayas hacia afuera Le digo como quiera, tú sabes que aquí la iglesia es como dicen un hospital verdad Que el Señor aquí nos da sanación, amén Amén Y bueno a lo mejor tal vez ustedes ahorita se están preguntando A poco no estoy limpio verdad que cuando el Señor me salvó Verdad cuando yo le entregué la vida al Señor Jesucristo verdad Él perdonó mis pecados y es verdad mis hermanos Pero también debemos de entender que cuando estamos en el camino del Señor Queda de una otra manera se puede decir como un virus verdad que crece de vez en cuando Porque fíjense se acuerdan cuando cuando Pedro verdad se acercó al Señor cuando estaba Nuestro Señor Jesucristo lavándole los pies Y nos dice en Juan 13 dice Juan 13 versículo 8 Pedro le dijo no me lavará los pies jamás Jesús le respondió si no te lavaré no tendrás parte conmigo Versículo 9 le dijo Simón Pedro Señor no sólo mis pies sino también las manos y la cabeza Y aquí vemos que Pedro verdad casi quería que le diera un baño Verdad pero el Señor Jesucristo le dijo en el versículo 10 Jesús le dijo el que está lavado no necesita sino lavarse los pies Pues está todo limpio y vosotros limpios estáis aunque no todos Y fíjense que en el transcurso de nuestra vida verdad nuestro camino con el Señor Todavía podemos mancharnos del pecado verdad Porque nosotros seremos verdaderamente limpios cuando cuando ya tengamos un cuerpo glorificado Verdad que va a ser en el día del racto o cuando el Señor nos mande a traer Es cuando vamos a estar ya con un cuerpo limpio del pecado Por eso fíjense que en Filipenses 1 6 nos dice Que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará Aquí habla de futuro no dice que la perfeccionó Sino que dice que la va a ir perfeccionando hasta el día de nuestro Señor Jesucristo Y fíjense que el salmista David cuando él pecó dice que él se sentía mal Y saben por qué porque el pecado ataca la conciencia hermanos Y la conciencia es una se puede decir es el sistema de advertencia o alarma del alma En el salmo 38 2 al 8 nos dice Aquí vemos que está llena de los sentimientos de una conciencia culpable En el versículo 2 nos dice Porque tus saetas o también se puede decir sus flechas Cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira Ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza como carga pesada Se han agravado sobre mí Gieden y surpuran mis llagas a causa de mi locura Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera Ando enlutado todo el día Porque mis lomos están llenos de ardor Y nada hay sano en mi carne Estoy debilitado y molido en gran manera Gimo a causa de la conmoción de mi corazón Y aquí vemos a un hombre de Dios que está orando con dolor Porque vemos los sentimientos de una conciencia culpable Porque fíjense que el pecado es como se puede decir Es una enfermedad, es una lepra en nuestra vida También es algo que como dicen Es algo que apesta para acercarse a Dios Porque incluso me parece que en Isaías 59 Dice que nuestros pecados hacen separación Ante Dios Pero también fíjense que hay un contraste verdad Muy fuerte con lo que el apóstol Pablo nos dice En segunda de Corintios Capítulo 1 y versículo 12 Dice Porque nuestra gloria es esta El testimonio de nuestra conciencia Que con sencillez y sinceridad No con sabiduría amana Sino con la gracia de Dios Nos hemos conducido en el mundo Y mucho más con vosotros Aquí vemos verdad a un hombre Que estaba viviendo en santidad Estaba viviendo bien ante el Señor Verdad con una conciencia limpia Y a diferencia verdad del salmista Que él vivía con una conciencia acusadora Porque sabemos verdad cuando alguien está en pecado La conciencia lo acusa Porque sabemos que de una u otra manera Algo que uno está haciendo mal Pues uno de repente va Un ejemplo verdad Si alguien No sé Vamos a decir No sé Un ejemplo Que anda allá En Dallas Como le llaman ahí Donde a ver a las mujeres ¿Verdad? Bueno los hombres Y anda uno como que a ver Quién me ve ¿Verdad? Pero bueno Es porque la conciencia nos acusa Que sabe que estamos haciendo algo mal Amén Porque fíjense que También cuando alguien está en pecado La conciencia como le digo Produce culpabilidad Vergüenza Ansiedad Incomodidad Temor ¿Verdad? Duda Enfermedad física Así como el salmista lo describe Y también otras experiencias Y vemos también aquí ¿Verdad? Que el apóstol Pablo Él estaba viviendo una vida santa Y por eso él tenía una conciencia limpia Que no lo acusaba Así como leímos en el versículo ¿Verdad? Que dice Porque nuestra gloria Es esta el testimonio de nuestra conciencia Que con sencillez y sinceridad No con sabiduría hermana Sino con la gracia de Dios Nos hemos conducido en el mundo Y mucho más con vosotros Y es lo que vemos ¿Verdad? De una persona que Que vive agradando al Señor ¿Verdad? A lo mejor no perfectamente Pero vive agradando al Señor Y de una otra manera Ya sabemos que muchas veces A esas personas E incluso la misma iglesia Los puede atachar como Ay que el amargado Ay que el santito ¿Verdad? Pero es porque tú te quieres conducir ¿Verdad? Agrandando al Señor ¿Verdad? En lo que más uno puede hacer Y ya sabemos ¿Verdad? Que el apóstol Pablo No era perfecto Pero tenía victoria Sobre el pecado en su vida Y la otra vez Voy a platicando Con el hermano Sammy Que una vez Nos dio una enseñanza De cuerpo, alma y espíritu ¿Verdad? Él nos dio una Un estudio Se puede decir profundo La verdad Muy interesante Y algo que recordé Que él ¿Verdad? Y ya si no Que les explique después Que nos comentó Acerca de que Nosotros ya estamos Limpios en el Señor ¿Verdad? Que ya el Señor ¿Verdad? Nos perdonó Pero de una otra manera Se puede decir Que queda como un virus En nuestra vida ¿Verdad? Pero bueno Ahorita también Vamos a estar Viendo aquí un ejemplo De cómo podemos entender eso ¿Verdad? Que decimos Bueno yo estoy en el Señor Pero por qué Vemos que hay hermanos Que de una otra manera Caen o pecan ¿Verdad? Pero vamos ahora sí ¿Verdad? A verlo ahorita Porque el Señor siempre En su palabra Nos contesta A respuestas que tenemos Y algo que también Es un ejemplo O una ilustración Es cuando ¿Se acuerdan? Cuando Estados Unidos Ganó No sé si ganó Pues una guerra Que tenía con Japón Y no sé si se acuerdan Cuando ellos entraron A esas montañas Me parece O montes Que tenían Que no podían entrar ellos Y se quedó Esa foto muy Muy famosa No sé si se acuerdan De esa foto muy famosa Donde están levantando Una bandera Los soldados de Estados Unidos ¿Se acuerdan o no hermanos? No sé si se acuerdan Hay una foto muy famosa Donde se están levantando ¿Verdad? Los soldados Una bandera Pero según dicen Que uno puede pensar Que a lo mejor Ellos ya tenían la victoria Pero dice que no Que ellos la levantaron Porque apenas Habían entrado Pero dice que ellos Tenían que estar alerta Porque podían salir soldados De las montañas Y es una forma De decir también Que nosotros estamos En Cristo Ya nos dio la victoria Pero de una otra manera Puede haber ciertos ¿Verdad? Cosas que te pueden hacer Caer o tropezar En el camino Amén Pero bueno Hoy en día ¿Verdad? Tal vez igual Podemos luchar Con ciertos pecados Y algunas veces Pueden ser ¿Verdad? Pecados vergonzosos Y graves Y bueno Porque muchas veces ¿Verdad? Muchas veces Nuestros pensamientos Está más pensando En el mundo Que en las cosas Del Señor ¿Verdad? Y bueno Vamos a ver que Muchas veces También nuestro corazón ¿Verdad? Se enfría Ante las cosas Del Señor Y en este caso Ante la santidad Que Dios pide En nuestra vida Amén Y muchas veces Voy a decir Bueno ¿Y por qué pasa eso? Y fíjense que En Romanos capítulo 6 Versículo 14 Nos dice Porque el pecado No se enseñará De vosotros Pues no estáis Bajo la ley Sino bajo la gracia En el versículo 17 Dice Pero gracias a Dios Que aunque eras Esclavo del pecado Habéis obedecido De corazón Aquella forma De doctrina A la cual Fuiste entregados Y libertados Del pecado Viniste a ser Siervos De la justicia Y aquí vemos Si el pecado No tiene dominio Sobre nosotros Si nosotros ¿Verdad? Ya no somos Esclavos del pecado ¿Por qué? Muchas veces No se puede Vivir una vida Santa Y justa Ante Dios ¿Verdad? O tener una conciencia Limpia ante Dios ¿Por qué? ¿Verdad? Muchas veces Se puede decir Que continúa Esa batalla En contra del pecado En contra del pecado Y bueno Aquí ¿Verdad? La respuesta es que todavía Hay pecado Que permanece Dentro de nosotros ¿Verdad? Hemos sido salvos Del pago del pecado ¿Verdad? Y vemos que Cristo Tomó Tomó la paga Del pecado Al morir Por nosotros En la cruz ¿Verdad? Hemos sido salvados De ese poder Dominador Pero aunque Nosotros ya somos Salvos Perdonados Todavía hay Cierto virus Que queda En nuestra vida Y bueno Aquí la pregunta Es cómo Nosotros podemos Enfrentar Ese tipo De virus O pecado Que queda En nuestra vida Pero bueno Ahora sí Esa era como Una introducción Pues ahora sí Vamos a A ver ¿Verdad? Una ilustración Que nos da En el Antiguo Testamento Que nos puede Ayudar a entender Esto de lo que Está diciendo Acerca de Cómo enfrentar El pecado ¿Verdad? Que permanece En nuestra vida Para también Nosotros tener Una conciencia Limpia Ante el Señor Amén Así para No estar como El salmista Que el salmista Vemos O David Que era un hombre De Dios Pero cuando Él pecó Vemos ahí En sus salmos Que él estaba Con tristeza Orando al Señor ¿Verdad? Hasta Muchas veces Como dice El pecado Hasta te produce Enfermedad Amén Así es que Bueno Vamos a ver Una gran historia Que está aquí En el Antiguo Testamento Amén hermano ¿Les gustan las historias? Amén Pero no se duerman Hermanos No se duerman Va Porque ya ven Que la palabra Del Señor Nos habla De cerca De un hombre Que se durmió ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan Que Pablo dice Que estaba Dando una palabra? Dice que Pablo Estaba hablando Ahí una palabra Y que de repente Uno se le durmió Y cayó Y se le murió Pero lo bueno Que Pablo Pues ahí Lo resucitó Pero bueno Yo no me siento Que sea yo Pablo Así es que Amén Amén Bueno Así como dice Va el hermano Así para que Despertemos Miren Vamos a A ver Esta gran historia Es una historia Que Yo la leí Antes Y por eso Como que Pues traté de buscar ¿Verdad? ¿Por qué pasó esto? Pero la historia Está en Primera de Samuel Capítulo 5 Capítulo 15 Perdón Primera de Samuel Capítulo 15 Amén Amén Lo tenemos Bueno Esta historia Aquí del Antiguo Testamento Aquí tiene la intención Hermanos De enseñarnos La seriedad Del pecado Y la justicia De la ira santa De Dios En contra del pecado Y esta es una Ilustración Esta historia Es una ilustración De cómo nosotros Debemos de enfrentar El pecado En nuestra vida En el versículo Uno dice Después Samuel Dijo a Saúl Jehová me envió A que te ungiese Por rey Sobre su pueblo Israel Ahora pues Está atento A las palabras De Jehová Y ya como ustedes Saben ¿Verdad? Que Saúl Fue elegido Por el pueblo ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo vieron bonito Lo vieron alto ¿Verdad? Y entonces el pueblo Quería tener un rey Y el Señor Estuvo de acuerdo En permitir ¿Verdad? A lo mejor no era la voluntad Pero permitió Que este Saúl Fuera Este rey Que ellos querían Pero también había Una condición Que él pedía Que si él iba a ser rey Tenía que hacerse Obedecer las palabras Del Señor Ahí como dice Está atento A las palabras Del Señor Y él iba a ser ¿Verdad? Prácticamente Una persona Que iba a estar Al frente Gobernando Al pueblo De Dios Y por lo tanto Debería de escuchar Las palabras De Dios Que él era Su rey Y en el versículo Dos y tres Nos dice Así ha dicho Así ha dicho Jehová De los ejércitos El Señor Mandó a hacer Genocidio Eso se llama Genocidio Es lo que Se puede decir Lo que Hitler Hizo con los judíos De mandar a matar A todos Eso es lo que pasó Aquí Dios ¿Verdad? Dios le dijo a Saúl Ve y destruya Esta tribu Entera De personas Que está liderada Por un hombre Llamado Amalek El mandato Aquí de Dios ¿Verdad? Era muy claro Saúl tenía que Enfrentarlos ¿Verdad? Con fuerza A estos amalecitas Y él no solo Debería de Haber matado A los hombres Sino también A las mujeres A los animales A los bebés Y después ¿Verdad? Tenía que Esta tribu Tenía que ser Borrada del mapa Y no debería Aquí le dice Que no debería De tomar Ni rehenes Y tampoco Botín Alguno Y la pregunta Muchas veces Que se hace La gente Allá afuera E incluso Los hermanos Es porque Un Dios De amor Mandó A borrar A esta A esta Tribu Pagana Y más que nada ¿Verdad? Como dice Ahí a Que arrasara Con todos Con todo ese pueblo Y muchas veces Nosotros ¿Verdad? Decimos Pues no que Dios Es un Dios De amor ¿Y por qué Destruye Ese pueblo O esa nación? Nunca les han dicho eso Porque a mí Si me lo han dicho ¿Verdad? Pero fíjense Que en la antigüedad Dios mandaba Destruir Se puede decir Naciones O pueblos Porque eran Unos pueblos Idólatras ¿Verdad? Eran pueblos Que Que eran Malos Y perversos Por ejemplo Como cuando Dios ¿Verdad? Destruyó A Jericó Dice que Allá adentro O sea Daban los niños A los dioses Falsos Quemaban A los niños Incluso Como en Nínive También Nínive Dicen que era Que el Señor ¿Verdad? Lo iba a destruir Y dice que era Que eran gente Mala Perversa Igual Hasta incluso Se cree Que hubo Que había Como canibalismo Ahí Cada pueblo Que entraba Y lo derrotaban Hasta se lo comían Pero Fíjense que Este Nínive Cuando Ya sabemos Que dice Que se arrepintió Pero ya después Dice que pasaron Cien años Y se levantó La nueva generación Y volvió A hacer lo mismo Por eso El profeta Después de Joná Sigue Me parece El profeta Naún Y ya El profeta Naún Es cuando ahí Habla Acerca del juicio De Dios Que dice Que pasó Y lo arrasó Todo Pero bueno Y aquí vemos Que los amalecitas Que el Señor Mandó a destruir No fueron La excepción ¿Verdad? Y su rey Agad Y su pueblo Representan Al pecado Eso es lo que Representan Al pecado ¿Verdad? Porque siempre sabemos Que lo que está En la palabra Del Señor Siempre trae Una enseñanza Espiritual Fíjense Fíjense Que los amalecitas Eran una tribu Dice Que una tribu De nómadas Que viajaban Por todas Partes Y ocupaban El sur De Canaán Y también Incluso Ellos eran Descendientes De Saúl Eran Una Una tribu O se puede decir Verdad Un linaje Que no pertenecía A O que no iba a heredar Verdad Las promesas De Dios Eso lo dice En Génesis 36 12 E incluso Estos amalecitas Eran los enemigos O como le dicen Los archienemigos De Israel De siempre Y aquí vemos Verdad Que cuando Los israelitas Llegaron ahí A Canaán Ellos tenían miedo Porque ellos decían Que eran Una tribu Aterradora Mala Perversa Y eso lo dice Número 13 17 Al 30 Y de hecho Ahí fue también Cuando los israelitas Desobedecieron A Dios Porque estaban Tan Tan Intimidados Verdad Por esa tribu Que era Feroz Mala Y fue incluso Esta tribu Fue incluso La misma Que atacó A Israel Cuando salió Verdad De Egipto Que dice Que hubo una guerra Ahí en Refidín Yo creo que Muchos de esos Ya se acuerdan Esa es la La famosísima Batalla registrada Aquí en Éxodo 17 Cuando Se acuerdan Cuando Aarón y Ur Levantaban Los brazos De Moisés Si se acuerdan Pues esa fue La tribu Que Que Dios Mandó a destruir Verdad Porque fíjense Que estos Amalecitas Dice Que atacaron Al pueblo De Israel Haga de cuenta Que fue por Como dice Por la espalda Verdad Ellos lo atacaron Que apenas Habían salido De Egipto Y pues Atacaron A la gente Que venía Atrás Ya sabemos Que la gente Muchas veces La gente Que venía Atrás Eran Los ancianos Niños Mujeres Embarazadas Y eso Lo que hicieron Estos Amalecitas Ellos lo atacaron De una manera Fea O cobarde Se puede decir Y aquí Vemos Verdad Que eran Una persona Que no tenían Temor De Dios Verdad No les importaba En este caso Verdad Matar Hacer sus Cosas Verdad Y fíjense Que ahí Vemos en Éxodo 17 En el versículo 14 Dice Dios le juró Le juró A Moisés Esto Borraré De manera Total La memoria De Amalec De debajo Del cielo Aquí dice El señor Que iba a borrar De la existencia Verdad De manera Total A este pueblo Y él Ya sabemos Verdad Cuando el señor Dice algo Él lo cumple Verdad Verdad Porque ya sabemos Que el señor No se anda Con cosas Y fíjense Que ahí Incluso Eso lo dejó Plasmado En Deuteronomio 25 Y fíjense Que en Deuteronomio 25 En los últimos Tres versículos Del 17 A 19 Dice Acuérdate De lo que hizo Amalec Contigo En el camino Cuando salías De Egipto De cómo te salió Al encuentro En el camino Y te Desbarató La retaguardia De todos los débiles Que iban detrás De ti Cuando tú Estabas cansado Y trabajado Y no tuvo Ningún Temor de Dios Y aquí vemos Ahí está El versículo Clave Dice Por tanto Por tanto Cuando Jehová Tu Dios Te dé descanso De todos tus enemigos Alrededor En la tierra Que Jehová Tu Dios Te da Por heredad Para que lo aposeas Borrará La memoria De Amalec De debajo Del cielo No lo olvides Y esto era Lo que debería De hacer Saúl Tenía que borrar ¿Verdad? Del mapa A ese pueblo Y aquí Y aquí regresando De extremo De extremo De extremo De extremo De delante De todos lados Dice que Fue una derrota Aplastante Pero fíjense Que en el versículo 8 Dice Y tomó vivo Agad Rey de Amaled Y como les dije Hermanos Agad Y todos los Amalecitas Representan El pecado Dice Pero a todo El pueblo Mató a filo De espada Y Saúl Y el pueblo Perdonaron Agad Y a lo mejor De las ovejas Y del ganado mayor De los animales Engordados De los carneros Y de todo lo bueno Y no lo quisieron destruir Más todo Lo que era vil Y despreciado Destruyeron Y aquí vemos Verdad que tal vez Este ejército De Saúl A lo mejor Motivados por Por la avaricia El reconocimiento Verdad Por el dinero El botín Quedaron Se quedaron Con los mejores animales También con Con lo mejor Que tenía Este rey Y Y no No hicieron Lo que el Señor Les había mandado Verdad Que era de ejecutar A los amalecitas Y como dice También allí Más adelante Que muchos De esos amalecitas Dicen que escaparon Y Y lo peor Que hizo Saúl Fue que perdonó Agad Perdonaron al rey Y ¿Por qué había pasado esto? ¿Por qué Saúl Fue desobediente A la palabra del Señor? Bueno A lo mejor Se puede decir Que fue Tal vez Por Por las posesiones Que él tenía O por Por orgullo ¿Verdad? Porque Pues había un rey Que era un rey Muy famoso Que Que peleaba Con todos los pueblos Y aquí Saúl ya le había ganado ¿Verdad? Pero Pues aquí vemos ¿Verdad? Que Saúl Al desobedecer Pues vemos Pues vemos también Que el Señor Lo quitó Rápidamente ¿Verdad? Del trono En el versículo 22 Dice Y Samuel dijo Se complace Jehová Tanto en los holocaustos Y víctimas Como en que se obedezca A las palabras de Jehová Y aquí Y aquí Se acuerdan Que Saúl Se había quedado Con lo mejorcito De ese rey Y a lo mejor Él lo quería Para ofrecer Sacrificios ¿Verdad? Por eso Samuel Continúa diciéndole Ciertamente El obedecer Es mejor Que los sacrificios Y el prestar atención Que la grosura De los carneros Porque como pecado De adivinación Es la rebelión Y como ídolo Se E idolatría La obstinación Por cuanto tú Desechaste la palabra De Jehová Él también Te ha desechado Para que no seas rey Y aquí vemos Que rápidamente Por esa desobediencia O por ese pecado De no Seguir las instrucciones De Dios Dice que Lo quitó de rey Y aquí vemos También Que a la gente Tal vez Estos amalecitas Que habían Sobrevivido Probablemente De alguna manera Sabían que su rey Estaba vivo Y mientras Su rey estaba vivo Ellos decían Tal vez Tenemos una esperanza De que nuestro pueblo Otra vez vuelva A existir Y fíjense que aquí ¿Verdad? Pues Samuel dijo Después Samuel dijo Tráigame Agath Rey de Amalet Y aquí vemos Que tal vez Este Agath ¿Verdad? A lo mejor había pensado Que ya Ya había pasado todo Que ya Lo iban a perdonar Y me imagino Que llegó así Como que bien tranquilo Contento Y dijo Agath Ciertamente ya pasó La amargura de la muerte Aquí Aquí da a entender Como diciendo Bueno ya me perdonaron Entonces no va a haber problema Y Samuel dijo Como tu espada Dejó a las mujeres Sin hijos Así tu madre será Sin hijo Entre las mujeres Y aquí Es otra manera De decir Te voy a matar Entonces Samuel Cortó en pedazos Agath Y recordemos Y recordemos Que Saúl No obedeció Y este Samuel Él era un sacerdote Que él no tenía Que hacer eso Pero él fue obediente Vemos Vemos que él fue obediente ¿Verdad? A diferencia de Saúl Y de su pueblo Él si cumplió Lo que dijo el Señor El Señor le dijo Mira Vas a hacer esto Y lo hizo Y aquí vemos ¿Verdad? Como Como Es como un retrato ¿Verdad? De cómo actúa Dios contra el pecado ¿Verdad? Y fíjense que Pues supuestamente La batalla ¿Verdad? Que debería de terminar Con los amalecitas ¿Verdad? Terminó Pues supuestamente Pensaron que ya había terminado ¿Verdad? Pensaron que ya había terminado Pero fíjense que aquí Las escrituras también Nos dice Que años después La tribu Se volvió a levantar Esa tribu de los amalecitas Los pocos que quedaron Se volvieron a levantar Y atacó el territorio ¿Verdad? Otra vez del sur Y tomó cautivo A las mujeres Y a los niños En el capítulo 30 De primera de Samuel Versículo 1 al 5 Nos dice Cuando David y sus hombres Vinieron a Ciclá El tercer día Los de Amalec Habían invadido El Neguet Y a Ciclá Y habían Asolado a Ciclá Y le habían prendido fuego Y se habían llevado Cautivo a las mujeres Y a todos los que estaban allí Desde el menor Hasta el mayor Pero a nadie Habían dado muerte Si no se los habían llevado Al seguir su camino Vino pues David Con los suyos A la ciudad Y aquí que estaban Quemada Y sus mujeres Y sus hijos e hijas Habían sido llevados cautivos Entonces David Y la gente que con él Estaba Alzaron su voz Y lloraron Hasta que le faltaron Las fuerzas Para llorar Las dos mujeres Las dos mujeres De David Ayinón Jezreilita Y Abigail La que fue Mujer de Naval El de Carmel También eran cautivas Y aquí vemos ¿Verdad? Que es lo que pasó Porque dejaron escapar A los Amalecitas Otra vez se volvió A levantar Y eso es lo que Esa es la ilustración Que nos da Que muchas veces Nosotros ya ¿Verdad? El Señor nos perdona Nuestros pecados Pero muchas veces Nosotros de una otra manera Tal vez dejamos Que cierto pecadito Empiece otra vez A surgir Por ejemplo Vamos a decirlo así De esta manera Alguien Bueno Yo como he dicho ¿Verdad? Muchas veces uno dice No es que La Biblia dice Que no hay problema Si tomas O si tomas ¿Verdad? Yo lo digo En esta forma Es como por cultura Nosotros por cultura Muchas veces Nosotros no sabemos La cultura hispana Cuando toman Dicen Que me tomo una Un poquito Y se quieren acabar O ya sea toda la botella O todo lo que compraron ¿Verdad? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Poco a poco Cuando uno empieza a decir Bueno Una Una no hace daño Como quiera Yo sé que puedo Y así empieza uno De poquito a poquito Es como decir Son esos Amalecitas Que andan por ahí corriendo Y empiezan a surgir Otra vez Y cuando menos ves Ya estás otra vez Atorado Dijéramos En el vicio Estás atorado En el pecado Por eso aquí El Señor Mandó A que a Galo Hicieran pedazos O sea Él nos dice Que muchas veces Al pecado Uno no No debe estar jugando Con él No debe Se puede decir Como estar alimentándolo ¿Qué es lo que pasa? Una vez también Han subido Una ilustración Donde dice No alimentes al pecado Porque te puede comer ¿Verdad? Ponen como que Le están alimentando A un leoncito chiquito Ya cuando ven El león está grande Y se lo come Entonces muchas veces Así suele suceder Muchas veces nosotros Estamos en el camino Del Señor Estamos echándole ganas Pero muchas veces decimos Bueno tal vez Esto no hace daño ¿Verdad? Porque nosotros Ya tenemos una libertad En Cristo Pero no es libertinaje ¿Verdad? Porque muchas veces Nosotros pensamos Tal vez esto No está mal Y como aquí Vimos al principio Cuando muchas veces Hay algo que está mal Tu conciencia Te va a acusar Vemos lo que hacía Con el salmista ¿Qué es lo que pasó Con el salmista? Dice que él Su conciencia Lo acusaba Porque él sabía Que estaba mal Ante el Señor ¿Verdad? Pero él quería O sea Estar bien con el Señor Y ese es un Se puede decir Es un signo De que cuando tú Estás en el camino Del Señor Y que estás Que tratar de agradar Del Señor Y si hay algo En tu vida Que te está De una otra manera Haciéndote tropezar Va a haber ese sentimiento Como aquí diciendo Eso está mal Yo sé que está mal Amén Pero bueno Vamos a continuar ¿Verdad? Regresando a lo que pasó En el versículo 16 Nos dice De 1 Samuel 30 Lo llevó pues Y aquí que estaban Desparramados Todas sobre aquella tierra Comiendo y viviendo Y haciendo fiesta Por todo aquel gran botín Que habían tomado De la tierra de los filisteos Y de la tierra de Judá Y los Bueno Están hablando De los samaricistas Y los hirió David Desde aquella mañana Hasta la tarde del siguiente Y no escapó de ellos Ninguno Sino 400 jóvenes Que montaron sobre los camellos Y huyeron ¿Qué nos dice ahí? Que dice que hubo una guerra De 24 horas ¿Verdad? Porque dice que desde la mañana Hasta la tarde del siguiente día O sea Dice que hubo una guerra O sea Todo el día Mañana y noche Y que solamente escaparon 400 Versículo 18 Nos dice Y libró David Todo lo que los samaricistas Habían tomado Y así mismo Libertó David A sus dos mujeres Y no les faltó cosa alguna Chica ni grande Así de hijos Como de hijas Del robo Y de todas las cosas Que les habían tomado Todo lo recuperó David Tomó también David Todas las ovejas Y el ganado mayor Y trayéndolo todo Delante Decían Este es el botín de David Y aquí vemos ¿Verdad? Que David ¿Verdad? Por la misericordia de Dios Él rescató a sus mujeres A sus hijos Y todo lo que Del botín que habían perdido Y aquí como vemos ¿Verdad? Esto es lo que nos enseña El Señor ¿Verdad? De una otra manera ¿Verdad? Aquí dice que Él estuvo peleando Todo, todo el día Y es una forma Que también nos dice Que nosotros debemos De hacer ¿Verdad? Hay veces que algo Nos está Se puede decir Estorbando en nuestra vida ¿Verdad? ¿Y cómo lo vamos A quitar? Pues como dicen Orándole al Señor Ayunando Leyendo la palabra Del Señor ¿Verdad? E incluso Miren hermano Siempre van a escuchar Que yo les diga esto Hermanos Sí, estar reunidos Estar reunidos Entre los hermanos Porque estar reunido Es como Estar Digamos ¿Verdad? Con tus hermanos Que de una otra manera Te van a dar un consejo Vas a escuchar una palabra Porque hay veces Que también ¿Verdad? Cuando aquí se predica O en los grupos de vida A mí me llega una palabra Y digo Oh, sí, cierto A lo mejor esto está mal En mi vida Hay que componerlo ¿Verdad? Y por eso Yo siempre les animo Hermanos Que hay que estar En las reuniones Hay que echarle ganas Porque aquí es donde Nosotros crecemos Ya cuando salimos afuera Ya como dicen ¿Verdad? Ya tú Puedes Enseñar Lo que has aprendido Amén Y entonces Ahí lo que nos está diciendo ¿Verdad? Que eso es lo que pasa Que pues De una u otra manera Todavía pueden haber Cierto ¿Verdad? Bueno, como lo otro Le digo que el hermano Sammy Dijo Como cierto virus Cierto virus ¿Verdad? Del pecado Amén Pero Aquí vemos ¿Verdad? Que muchas veces Como dicen Esos amalecitas Que representan al pecado ¿Verdad? Muchas veces Andan por ahí ¿Verdad? Queriéndonos hacer tropezar Queriéndonos hacer guerra ¿Verdad? Pero Muchas veces ¿Verdad? Como dicen Algunos les llaman Que tu debilidad O tu talón de Aquiles Y solamente Nosotros sabemos Que es lo que nos estorba Para seguir adelante Amén O para servirle bien Al Señor Amén Porque muchas veces Nosotros no podemos ser Como dicen Misericordiosos Contra esos amalecitas ¿Verdad? Debemos de obedecer Así como dice el Señor Que debemos de De atacar el pecado Desde la raíz Amén Porque si no Tarde o temprano Esos Pequeños Pecaditos Se va a hacer grande En nuestra vida Y cuando veamos Tal vez ya no Podemos controlar Y como dice el Señor ¿Verdad? Que a lo mejor Si no lo puedes controlar Como dice el Señor Pues lo único que Para la salvación De tu alma Pues dice que te manda Traer A lo mejor Antes de tiempo Amén ¿Verdad? Lo que dice Primera de Corintios 6 Amén Amén Pero Bueno Una de las cosas También que nos dice En Colosenses 3 5 ¿Verdad? Dice Hacer morir Pues lo terrenal En vosotros Fornicación Impureza Pasiones ordenadas Malos deseos Y avaricia Que es Idolatría Y aquí nos está dando Un mandato El Señor Dice que nosotros Debemos hacer morir ¿Verdad? No los podemos Como dicen Dejar de poquito A poquito ¿Verdad? O dejar ciertas Cosas que nos afectan Para servir al Señor A medias Amén Debemos ahora Así como dicen Tener en cuenta Que ese pecadito A la larga Puede ser Algo muy muy grande O como dicen En verdad Que muchas veces Creo dice Que es como cierto pecado Que trae uno aquí En una mochila Y ya cuando ves No puedes avanzar Bien en los caminos Del Señor Amén Y muchas veces De verdad También Como dije al principio De la conciencia De verdad Que es una alarma Que te dice Cuando tú estás Fallando al Señor Y es como digo Hermanos Muchas veces De verdad Nosotros Hay veces Que tal vez O sea Yo he platicado Con hermanos Que luego me han dicho Fíjate Que hay cosas Que pues estoy haciendo De verdad Que si estoy fallando Al Señor Y todo Y puedes ver ese dolor Puedes ver ese dolor Y dicen No pues ahí Te encargo oración Y pues el Señor Sabe lo que estoy pasando Te encargo oración Y todo Y no está bien Pero también puedes ver Cierto verdad Ciertos hermanos Que tal vez Están haciendo ciertas cosas Pero como que no hay ese Redarguir No hay ese redarguir Entonces ahí es cuando Uno debe de examinarse Porque cuando Estamos en los caminos Del Señor Genuinamente Como dice La conciencia Te va a acusar Y es lo que dice En Romanos 2 Verdad En Romanos 2 Dice que Que la conciencia Es la que nos acusa De lo que estamos haciendo Amén Amén Entonces Sigamos adelante hermanos Y fíjense que Aquí también Nuestro Señor Jesucristo Nos da un ejemplo Claro acerca de eso De cómo Verdad Pelear contra el pecado Y en Mateo 5 29 al 30 Nos dice Si tu ojo derecho Te es ocasión de caer Sácalo Y échalo de ti Pues mejor Te es que Se pierda uno de tus miembros Y que no todo tu cuerpo Se ha echado al infierno Y si tu mano derecha Que te es ocasión de caer Córtala y échala Fuera de ti Porque es mejor Que se pierda Uno de tus miembros Y no todo tu cuerpo Se ha echado Al infierno Pero aquí lo que vemos Verdad Es una ilustración Es una ilustración De lo que el pecado Hace en nuestra vida O sea el Señor Se puede entender Que nuestro Señor dice Es preferible Que entres al cielo A lo mejor Como dicen Sin un ojo A que te pierdas Por tener los dos ojos Verdad Dijéramos Lujuriosos Si es que se puede decir Verdad Pero aquí verdad También el Señor No nos está enseñando Que nos mutilemos Porque si no También se iría En contra de su palabra Verdad Que dice que no matarás Pero nos está Llamando A negarnos A las cosas Que nos puede hacer Caer Amén Pero bueno También miren Como les dije La escritura Nos ofrece Verdad Ciertos Ciertas Cierta ayuda Para que nosotros No nos mantengamos Firmes Que puede ser Que debemos De orar Y velar Verdad En Colosenses 3 16 nos dice Que debemos De estar llenos De la palabra Que la palabra Del Señor Verdad More en vosotros Verdad Y en Efesios Dice que debemos De ser llenos De la palabra Del Señor Y es algo Que así nosotros Podemos seguir Adelante Verdad Y como dicen Ese tipo De amalecitas Que hay Corriendo por ahí No nos puede No nos puede Ganar Verdad Porque ya También lo digo Porque en la forma De que vemos Hoy en día También como en las Redes sociales Hay veces que uno Nada más le pone Algo para ver Y te salen ahí Ciertas cosas Que a lo mejor Uno no quiere ver Verdad Y sale como dicen La tentación Amén hermanos Pero Como también aquí En Santiago 1 14 dice Cada uno es tentado Cuando de su propia Concupiscencia Es atraído Seducido Entonces la concupiscencia Habiendo concebido Da a luz Al pecado Porque muchas veces Nosotros también Le echamos como dicen La culpa al Señor Perdón al enemigo Verdad De que no Que si ando así Es porque el enemigo Me trae Me trae así Como atado Y un ejemplo Antes de terminar Me acuerdo de un amigo Que trabaja ahí En un restaurante Que estoy trabajando En las tardes Y entonces El muchacho Es O sea Si imagínense Que le chulea A las personas Que son gay Ahora imagínense Pues a las mujeres Si a las personas Que son gay Las chulea Así bien bonito Pues ahora imagínense Que con las mujeres Como no las chulea Y luego me dice Como ya Yo también le dije Que vengo a la iglesia Y todo Y me dice Oye Me dice primo Oye primo Dice Ese diablo Dice Me trae Dice Pero ando Como me trae Como así Dice Como que Que está pues Como que dice Poseído Y ya yo le dije No Le digo Pues no No creo que sea así Sino que eres tú mismo Son tus concupiscencias Le digo Porque Le digo Tal vez El diablo Él anda por otro lado Y ahí dice No Que culpa tengo yo ¿Verdad? Y hay veces Que él mismo Ya lo entendió Me dice No Dice La verdad Que si soy yo Soy yo el que El que Luego estoy así Pero Si porque Pues él no es creyente También ¿Verdad? Pero pero si O sea Él entiende Que si es cierto Que no No es el diablo Sino que él es el mismo De que es así Dice No ahora si Ya me voy a portar bien Y todo Pero bueno Entonces hermanos ¿Verdad? Espero que Que esta palabra Nos haya ayudado A entender ¿Verdad? Como dije ¿Verdad? La guerra contra el pecado ¿Verdad? Así como Agar representa El pecado Los amalecitas Como dice el Señor Hay cosas que nos pueden Estorbar en nuestra vida Y el Señor nos manda Que las debemos De cortar De tajo Amén hermanos ¿Verdad?